En una fría noche de marzo de 2019, el departamento de policía de Tulsa recibió una llamada sospechosa de una mujer llamada Tracy Russell. En la llamada, el pánico y la angustia se pueden escuchar en la voz de Russell. Ella le dijo a la policía que una mujer a la que dejó quedarse en su casa, llamada Jessica McBride, la había amenazado con degollarla. Russell había dejado que Jessica se quedara en su casa porque no tenía hogar y necesitaba ayuda para la vivienda. La policía fue enviada a la casa después de la llamada telefónica e inmediatamente emitieron una orden judicial para McBride. Sin embargo, después del registro policial, no hubo más contacto con Russell. Poco sabía la policía que este incidente estaba lejos de terminar. Unos días después de la llamada al 911, una mujer entró en la división de homicidios del departamento de policía de Tulsa y pidió hablar con los detectives. Les dijo que era amiga de una mujer llamada Jessica McBride. La mujer continuó diciendo que acababa de hablar con McBride en el autobús. Dijo que McBride le había pedido un favor escalofriante. Jessica le dijo que había matado a alguien y que necesitaba ayuda para deshacerse del cuerpo. La amiga estuvo de acuerdo, sin embargo, después de pensarlo un poco, decidió decírselo a la policía. Mientras la policía y la amiga discutían los detalles del caso, Jessica le envió un mensaje de texto a su amiga. Ella le dijo que quería reunirse en un bar local y luego dirigirse a la casa de la víctima que ya había fallecido. En cuestión de momentos, la policía ideó un plan. Un oficial de policía encubierto se haría pasar por el novio de la amiga y llevaría a las dos mujeres a la escena del crimen. En ese momento, los coches de la policía se detenían en la casa y detenían al asesino. El plan que había elaborado la policía funcionó a las mil maravillas. Cuando las dos mujeres salieron del coche, la policía se detuvo y detuvo a McBride. En la casa encontraron una bolsa llena de líquido para encendedor, junto con un juego de encendedor. Tras una mayor investigación de la casa, la policía encontró el cuerpo quemado de una mujer tirado en el frío piso de la cocina. La policía llegó a la conclusión de que el cuerpo era de la persona que llamó al 911, Tracey Russell. Después de un interrogatorio de 9 horas entre la policía y McBride, ella le dijo a la policía la verdad sobre lo sucedido. Russell había acusado a McBride de robarle los cupones de alimentos. Esta pequeña pelea se convirtió en una física. Poco después, Russell le dijo a McBride que empacara sus cosas y la echó de su casa. Al día siguiente, McBride regresó a recoger su bolso de la casa de Russell. Cuando Russell le dijo que no tenía el bolso, McBride la apretó hasta que se desmayó. Después de eso, en un intento de destruir las pruebas, McBride prendió fuego al cuerpo y salió de la casa a toda prisa. Cuando fue arrestada en la casa, planeaba prender fuego a toda la casa para quemar aún más pruebas. Al final, Jessica fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Tracey Russell. Esta serie de eventos completamente despiadados y malvados todavía conmocionan al vecindario de Tulsa hasta el día de hoy. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.